Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos aquí en La Molina, como podéis ver en uno de los sitios más emblemáticos de la estación, el Refugi del Nido de la Liga, protagonista en invierno por la estación de esquí, protagonista en verano y en primavera por las cursas y por las rutas que hay de trail tan bonitas por ese territorio. Bueno, vamos a descubriros las pistas más bonitas de la mítica estación catalana. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!